La pasacrada que se han usado con un nuevo vídeo en la tienda de objeto del 14 de mayo de 2019 Por fin han arreglado los bailes, ya se puede bailar lo que sea, tranquilamente ¿Qué cuesta? ¿Por qué tan el baile? ¡Dios! Vale, es un baile No está tan arreglado, ¿vale? Ahora sí Bueno, vamos a ver qué me tiene la tienda de objetos ¡Ostrasu! Uno, genial Quitan un bogeo y meten otro, me encanta Quitan un bogeo y meten otro nuevo Mira el magaskin, chavales, cómprala ya ahora mismo, por favor Ahora, ¿en serio no? Venga, ahora Hola ¿Eres un iPhone que coba un 4K? ¿Puedes enfocarte más rápido, por favor? Kamado Kenji Golperraudo Esa es mi perra, ¿vale? Halcón Grunidos Arietas, colchada Molinillo de fuego Modelo Tial Especiales, snorke Patan No, 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 está la segunda vez que lo meten rápido, ¿no? Vendaje Cambiar modelo Son vendas, ¿no? Sí, como su nombre indica, vendas Os Dale Si os ha gustado El vídeo Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima vez que lo meten los Apertas